vez más estamos en fundición 1 vamos a revisar ahora de forma rápida todo lo que corresponde a lo que viene a ser con introducción a fundición ahora vamos a ponernos ya las pilas, vamos a revisar ya los conceptos, hay que revisar muy bien todo lo que corresponde a el desarrollo de la ética de fundición y para esto tiene que ser sumamente interactivo escuchen bien, yo voy a dar algunas preguntas, ustedes también que están viendo allá, tal vez en el turno noche los que van a tener buenas consultas, a las preguntas que haga yo por favor tienen que ir contestando haciendo una red de investigaciones en la red, pueden hacerlo esto por un celular o el computador donde los tengan ustedes presentes bien, empezamos entonces con introducción a fundición rápidamente, quienes están presentes están presentes, ahora sí 20 personas, está Cistian, Eber, Gabriela, Henry, Israel, Jaime, Janet, Jenny, Johnson, Joseph, Juana, Judith, Elizabeth, Judith, Ninfa, Kevin Pati, Rosicardo, Rodrigo, Wilming, listo, 21 personas están en clases, ok vamos entonces a hablar exclusivamente de lo que es ya ya te he hecho una consulta ya por el aula virtual algunos han hecho una respuesta bastante interesante vamos a ver también la respuesta que hay en Z respuesta no que vamos a ir mejorando la definición si es que es ¿no? empezamos entonces empezamos entonces y una breve definición que es fundición esta es una de las respuestas que se encuentra bastante en Z ¿no? vamos a ver entonces qué es lo que nos dice esto a la fundición dice se denomina fundición o smelter ¿no? smelter en inglés smelter que es tiene que ver con fundición ¿no? al fundidor al proceso de fabricación de piezas comúnmente metálicas ah ya esto es importante entender por favor mucha atención el procesamiento de todos los materiales que conocemos a la fecha si hablamos de materiales hablamos de materiales metálicos cerámicos polímeros metales compuestos son los cuatro tipos de materiales que agrupan todos los materiales que nosotros conocemos ustedes piensan bien si hablamos de las siliconas están dentro del grupo de los materiales poliméricos si hablamos de las maderas también son un tipo de polímeros por el tema de las fibras aunque las maderas son un grupo específico pero también fueron parte de los materiales ¿no? si hablamos ustedes ven sus celulares de seguro que van a ver cualquier cantidad de materiales poliméricos y cerámicos fibrio es un tipo de material cerámico también entonces ¿por qué hacemos mención a esto? bueno pues por lo siguiente todos absolutamente todos los materiales han tenido su inicio incluso de transformación en los metales pero si hablamos de fundición no es equívoco decir que los materiales primeros en fundirse han sido los metales y cuando encontramos esta definición que dice pero también los plásticos esto vamos a tomarlo con pinzas porque si hablamos existen procesos de fusión pero las temperaturas de fusión son relativamente bajas muy bajas aquí hacemos referencia a lo siguiente y lo van a poner acá en un texito para que ustedes lo entiendan ¿si? este texito lo vamos a poner con una formita un formatito ok importante si hablamos de fundición tiene que ver mucho con la temperatura temperatura de fundición nosotros haríamos mal al decir que un material puede fundirse si no tomamos en cuenta las temperaturas ya aquí vamos a hablar de las temperaturas más comunes sin metales ¿cuáles son las temperaturas de fusión más comunes sin metales? la primera temperatura es justamente la de aluminio y pregunta a ver están en clases aquí está estimado Johnson Pazzi Johnson ¿tú sabes a qué temperatura funde el aluminio? Johnson a la una Johnson a las dos Johnson a las no no ingeniero no ya mira acuérdate bien la temperatura de aluminio funde a 660 grados centígrados Johnson una consta ¿a qué temperatura tú te bañas? ¿a no? ¿a no? ¿con agua hirviendo? ¿de la ducha? ¿cuno? ¿cuno será? ah ¿de la ducha? no sé ¿qué temperatura será? ¿de la ducha? ¿de la ducha? ¿de la ducha? ¿de la ducha? se cortó se cortó a ver a ver ¿qué temperatura será Johnson? ¿más o menos qué temperatura será? de 30 a 35 grados Wilder dice 60 a 35 más o menos Wilder 30 de 30 a 35 30 grados a ver, preguntaremos a una dama 30 a 35 Wilder, muy bien 40 47 grados a ver, Jenny a 17 grados, ¿quién dijo eso? Cristian, ¿no? sí, ingeniero sí, papá, más o menos muy bien, Cristian, muy bien la temperatura a la cual uno tiende a bañarse en la ducha, no pasa a los 20 grados claro, está calientito pero tu cuerpo, obviamente la sensación térmica de tu cuerpo no es a la temperatura que el agua hierve el agua hierve a 100 grados a nivel del mar acá en La Paz, Bolivia, está más o menos a unos 89 grados aproximadamente, ¿no? depende mucho en dónde estamos estamos en Miraflores si estamos en Capotos si estamos acá en Gaseja también hay esas pequeñas variaciones pero es importante que sepan que la temperatura a la cual sabe el agua de la ducha más o menos está entre los 20 grados más o menos es el rango ¿qué significa? que la temperatura imaginen ustedes la energía que se requiere para que empiece a el aluminio es bastante apreciado estamos hablando de 660 grados centígrados ¿no? a ver hablaremos de una segunda temperatura ¿qué pasará con el bronce? los bronces ¿a qué temperaturas fundirán? ¿será mayor o menor? ¿qué dices estimada Joseph? a ver no, Jenny ¿qué dices Jenny? ¿será mayor o menor la temperatura del bronce? ¿mayor a 660 o menor a 660? ¿qué piensas? Jenny 5 4 3 2 1 nada Janet Chambi ¿será mayor o menor? 5 4 3 2 1 nada Joel carza a ver 5 4 3 2 a ver Iván dinos tú ¿será mayor o menor? ya oh están dudando todos ya bueno acá sí es mayor a ver mayor a 660 ya excelente más o menos va entre los 900 350 hasta los 1300 grados es un rango de temperatura ingeniero ¿por qué tanta variación? porque hay una amplia variedad en familias en bronce eso es bueno que sepan los bronces tienen una amplia bronce al aluminio y cuando tiene el bronce alto contenido de aluminio obviamente baja la temperatura de fusión cuando el bronce tiene mucho contenido en cobre obviamente va más o menos si tiene algunos elementos aleantes ya y sube lo que sepan por ejemplo hay lesiones en bronces en latones en bronce sobre todo que tienen óxidos de hierro esos se quieren fundir a más alta temperatura bien hablamos de un tercero ya sabemos cuánto es el aluminio cuánto es el bronce hablaremos del famoso fierro fundido fundido el fierro fundido tiene un rango de temperatura de aproximadamente está entre los mil cuatrocientos a los mil quinientos grados centígrados sí grados centígrados y el último metal que podemos fundir nosotros el acero está dependiendo mucho de la gran variedad de aceros pero es mayor ponemos acá mucho mayor a los mil quinientos cincuenta grados centígrados sí estos son datos sumamente importantes ¿no? bien entonces ¿por qué hacemos mención a esto? ¿por qué hacemos mención a esto? porque han sido justamente estas piezas los metales los que han dado el inicio a lo que se conoce como proceso de fundición bajo esa perspectiva ¿qué es fundir? dice ah introducir un material ¿no? fundir el material e introducirlo a una cavidad mmm entonces ¿qué sería de inicio? hay que hacer mención a los estados de la materia ¿y cuáles son los estados de la materia Judith? de la materia bueno gaseoso líquido mmm ay gaseoso líquido y dijiste sólido eso sólido gaseoso y líquido muy bien ¿serán solo tres los estados de la materia? ¿qué piensas? eh disculpe Inge ¿serán solo tres los estados de la materia? no hay uno más que creo que era plasma algo así nos dijo la ingeniera la vez que muy bien exente sí está muy bien Judith bueno para todos por favor y es un trabajo de investigación extra para todos existen cinco estados de la materia cinco increíble por eso es bueno el desarrollo tecnológico y el conocimiento y este último quinto estado tiene que ver exclusivamente con la luz ya entonces nosotros desde el colegio entendemos esto ¿no? entendemos que hay tres estados de la materia sólido líquido y gaseoso y según existe un cambio de estado nosotros podemos ya entender que existen transformaciones ¿qué es la fundición? aquí le ponemos vamos a poner aquí la fundición es el paso ¿de qué estado? del estado sólido al estado líquido eso es cuando hablamos de fundición estamos hablando del paso del cambio de estado de sólido a líquido y obviamente al revés tendría a conocerse como solidificación ¿sí? la fusión es el paso de sólido a líquido por eso se entiende ¿no? entonces complementamos dice aquí se denomina la fundición ¿no? al proceso de fabricación de piezas comúnmente metálicas que consisten en fundir un metal fundir cambiar de estado del sólido al estado líquido ¿y cómo cambia el estado? a en todo caso añadiendo al sistema energía energía térmica que la medimos en temperaturas si vamos a fundir aluminio necesito energía a 660 grados centígrados bronce hasta mil fierro fundido hasta mil quinientos y acero mayor a mil quinientos cinco en la carrera ingeniero ¿hasta qué vamos a fundir? hasta fierro fundido pero estamos haciendo el trabajo de comprar ya un hornito de inducción porque es mucho más fácil de trabajar ustedes van a llegar hasta los mil quinientos no se preocupen es interesante el proceso de fundición ok ¿qué hacemos cuando ya hemos pasado del estado sólido al estado líquido? se introduce esto en una cavidad es una cavidad inicial que se denomina molde molde eso es fundición que interesante ¿no? es un cambio de estado de sólido a líquido en función a los diferentes tipos de temperatura y esto se hace para introducir a una cavidad o moldecito y como ustedes pueden saber aquí en la imagen solamente por el brillo yo podría decir que están fundiendo bronces están fundiendo bronces ya pero entonces en este momento un pequeño video ¿sí? vamos a dejar de compartir acá ya y vamos a ver un videito de el proceso de función ojalá puedan verlo a ver le voy a preguntar a quién le voy a preguntar a ¿dónde estás? ya le estoy preguntando a Israel dime ¿se ve el video? ¿puedes ver el video? sí se puede ver el video sí se ve ya voy a dar le voy a dar ley este es un trabajo que hemos dado este es un trabajo de investigación que han hecho esto es hace 5 años atrás muchachos ustedes tienen que volver mucho mejor yo voy a hacer una autocrítica el que está ahí acá con el casquito soy yo obviamente y las personas que están acá son alumnos de en ese entonces era el tercer semestre desde ahí han empezado a trabajar ellos con investigación han ganado un premio en tercer lugar a nivel ciencia y tecnología Bolivia pero aquí hay un dato importante como una autocrítica estas personas están utilizando muy mal los IPPs les falta muchos elementos de protección personal que ustedes tienen que tener para poder fundir con tranquilidad ok vamos a ver el videito ok veamos el video me dicen si se escucha el audio ¿se escucha el audio? ¿se escucha el audio? entrecortado ok una vez más ya una vez más ponemos el inicio y vamos primero lo vemos después comentamos ¿ya? ¿se escucha el audio? si escucha el audio no no конечно ahí Gracias. Listo. Bien. A ver, comentarios sobre el video. De inicio, vamos a verlo, a ver, lo vamos ahora a disminuir el volumen. Este es un proceso de fundición de bronce. Bien, estamos aquí probando la resistencia y vamos a hablar de los temas también que son los elementos exotérmicos. Para el ambiente, el metal al interior del molde. Pero, ingeniero, ¿cómo es eso? O sea, además de que el metal está caliente, hay que seguir manteniendo el metal caliente al interior del molde. Sí, hay que seguir manteniendo el metal caliente. ¿Por qué? Porque si el metal se enfría muy rápidamente, va a haber más defectos en las piezas fundidas. ¿Sí? Este video lo vamos a volver a ver más adelante. Vamos a explicar cada elemento que se está utilizando acá. Por ejemplo, acá van a ver ustedes cómo se enciende. No, se enciende ahí. Eso, es ahí, en esta parte. No sé, ¿se observa el mouse? Wilmer, ¿se observa el mouse? Sí, se observa. ¿Observan el mouse? ¿Sí o no? Sí, se observa, dice. Sí. Ok. Este elemento que es el que se ha aprendido, ese es el que hemos fabricado. Estos se conocen como elementos exotérmicos y lo hemos hecho en la escuela. Están haciendo la colada acá. Esta es la colada, justamente la acción de hacer el vaciado del caldo caliente. Ellos han trabajado de inicio y hacemos cómo se empieza. Y así con una dama que se llama Rocío Ella, ella ha sido la que ha iniciado todo el grupo de investigación. En la escuela, en la carrera especialmente, tenemos un grupo de investigación en el cual todos están invitados, pero la exigencia es bastante alta. Es decir, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Hay mucha gente que entra, pero pocos terminan el curso de investigación defendiendo un tema de investigación como se debería hacer, ¿no? Esto es lo que hemos trabajado. Vamos a revisar qué son estos elementos, qué es un apantallador, lo vamos a revisar. Pero este es un proceso de fundición. Ahora, yo les decía, para este tipo de procesos es importante que uno entienda bien las características de la fundición. Entonces, volvemos una vez más a nuestra diapositiva. Y como ya sabemos que fundición es la acción justamente de hacer la colada. ¿Están viendo el mouse? ¿Se ve el mouse? Sí, se ve, ingeniero. Ok, muy bien. Entonces, como tenemos aquí el proceso de colada, este proceso requiere ser estudiado y tiene procesos, pasos. ¿Cuáles serían los pasos para la fundición? Ahora sí. Pasos para la fundición. De inicio, cuando uno estudia fundición, se con un montón de diagramas. Y eso vamos a estudiar también, diagramas, procesos o pasos para la fundición. Pero lo otro lo vamos a resumir de la siguiente manera. Si hablamos de pasos de la fundición, vamos a ver dos grandes procesos que se encuentran en la colada. Uno que tiene que ver con el viento de la pieza, es decir, cómo yo voy a fabricar la pieza, el modelo que quiero hacer. Y otro, el tratamiento del metal. Estos dos van a unir en uno solo, que es en la colada. Entonces, todo nace con una idea. ¿Cuáles son los pasos? Esto lo vamos a estudiar. Pasos vamos a estudiar uno tras otro. Y vamos a ver cuáles son las características de cada paso. Porque esto es lo que ustedes tienen que defender. Si hablamos del tratamiento de la pieza, ¿cuáles serían los pasos? Esto es de forma desunida, porque cada paso vamos a profundizar. Vuelvo a decir. El primer paso, el diseño. ¿Qué significa diseño? Ah, tiene que pensar qué pieza va a fundir. ¿Y por qué quiere fundir esa pieza? ¿Qué le está motivando? Ah, seguramente puede que sea un adorno. Si es un adorno, tiene función artística. O puede que tenga que ver mucho con joyería. Pero también puede que esta pieza cumpla una función mecánica. Que significa que va a formar parte de una maquina, va a formar parte de un motor, etc. Entonces, esto se requiere de un diseño. ¿Sí? Y después de ese diseño, porque el diseño lo que va a hacer es satisfacer la necesidad. Puede ser una necesidad en moda, si hablamos de función artística, puede ser el busto, puede ser también la figura, ¿no? De un dedo, de un tarogista, de un engranaje, etc. O también, como les decía, puede ser simplemente el cigüeñal de un motor, el contrapeso de un motor, el tornillo sin fin de usura, etc. Tiene que cumplir una función. Si no, no es posible hacer un buen diseño. El diseño depende mucho de qué función va a cumplir. Y ahí también tiene que ver mucho el control de calidad. Segundo, modelería. ¿Qué es modelería? Y ya lo dijimos. Modelería tiene que ver realmente con la ciencia, el proceso, el arte de fabricar el modelo. ¿Qué tipo de modelos hay? Esto tiene que ver mucho también con el molde, ¿no es cierto? Con qué tipo de pieza quiero hacer. Y eso lo vamos a estudiar también. Entonces, la segunda parte sería modelería. Estamos viendo los pasos de forma bastante amplia. Tercer paso, si hablamos de tratamiento de la pieza que quiero obtener, el moldeo. Ah, ¿qué significa? Que la pieza que yo ya he diseñado, ya he fabricado como un modelito, ahora la voy a moldear. ¿Qué es moldear? Eso lo vamos a estudiar, ¿ya? Pero eso es moldeo. El moldeo es encapsular esa para reproducirla por procesos de colada. Eso es moldeo. Vamos a encapsular. ¿Encapsular en qué? Ah, ya. Podemos encapsular en arena. Podemos encapsular en yeso. Podemos encapsular en mismo metal. ¡Wow! En el mismo metal en yeso. Sí. Eso sería una fundición en coquillas. Y eso lo vamos a ver también durante este semestre. Cuarto proceso. La colada. Y ya sabemos qué es la colada. Es nada más que el vertido del metal fundido a el molde. ¿Ve? Eso vamos a ver. Ok. Muy bien. Estos serían los pasos de tratamiento del... ¿Qué pasa con el tratamiento del metal? Ah, ya. De inicio, si hablamos del tratamiento del metal, es importante que nosotros pensemos en lo siguiente. Y vamos a hacer también acá otro cuadrito de texto, ¿no? Un cuadrito de texto, le vamos a dar una formita especial. Que sea este. Muy bien. El metal. Metal. Bueno, sí. Le pondremos esto con una guilla para que se vea mucho mejor. Y un numerito más grande. ¿Ya? Ok. Muy bien. Si hablamos del metal, es importante que ustedes sepan lo siguiente. Podemos hacer la fusión de una pieza, o la fundición de una pieza, utilizando lingotes. Y pregunto yo, a los que están presentes, ¿qué es un lingote? ¿Qué lingote? Es una barra del metal. Muy bien, exacto. Es una barra, ¿no es cierto?, de un metal, pero esta barra, por si acaso, para que se entienda bien, tiene alta pureza, pureza, alta pureza. ¿Qué significa esto?, ¿qué significa esto?, que la barra va aproximadamente de un 98.9% hasta por un 99.99%, ¿no? Eso es un lingote, es una barra de un metal, está muy bien dicho eso, pero es de alta pureza. Eso es lingote. Entonces, podemos nosotros fundir utilizando lingotes, eso se puede hacer, utilizando lingotes podemos fundir. Y la otra forma, si hablamos de metal, estamos hablando de la chatarra. Y pregunto yo, ¿qué es chatarra? A ver, cuando están presentes, ¿qué es chatarra? Todos los desechos, todos los desechos de los electrones. Muy bien, son desechos metálicos, desechos metálicos, ¿no? Pero aquí hay un problema, que son desechos, y yo tengo que tener en cuenta que todo metal tiene una aleación especial. Que si yo quiero fundir, voy a fundir chatarra, yo puedo cometir el error de mezclar chatarra de acero al carbono, acero inoxidable, acero mágico, acero ferítico, austenítico, etc. Se puedo meter un montón de chatarras, y lo que voy a tener ahí es una sopa, pero con muchos elementos aleantes, y eso, en vez de ayudar, podría perjudicar. ¿Qué significa esto? Que es en la parte de chatarra, en donde uno tiene que hacer un tratamiento especial. Aquí ponemos un tratamiento especial. En el caso nuestro, como metalogistas, y es bueno que ustedes sepan, para nosotros, lo que para algunos es basura, para nosotros, tiene un uso indefinido. Nosotros trabajamos mucho con chatarra. A mí me encanta trabajar con chatarra, porque de chatarra como metalogista podemos hacer un montón de cosas. Entonces, si hablamos de chatarra, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Primero, las de colección. Hay que recolectar la chatarra. Segundo, hay que clasificar la chatarra. Mucho cuidado, ojo. Ustedes que van a buscar aluminio, tengan la siguiente precaución. Yo he visto que algunos juntan aluminio de ollas de aluminio, está muy bien. Otros juntan aluminio de los perfiles de la carpintería de aluminio, está muy bien. Ese es aluminio muy bueno también. Otros juntan aluminio de las, en este caso, las latas de Coca-Cola, las latas de maltín, de cerveza. Está también muy bien. Otros consiguen aluminio de partes del motor. Ojo, mucho cuidado, porque existe una amplia variedad de aluminio. Y les voy a contar un caso bien específico, ¿sí? Resulta que cuando estaban fundiendo aluminio, sus compañeros, de hace dos o tres meses atrás, han cargado al crisol, todo lo que es el aluminio, la chatarra y todo eso, y demoraba demasiado en fundir, porque nosotros hacíamos el proceso de lanzar, o sea, metíamos justamente la lanza al interior del crisol para ver si todo se ha fundido, y encontramos restos que faltaban fundir. Entonces, ya ha pasado un tiempo, decidimos extraer esos restos y nos dimos cuenta de que habían mezclado, no habían clasificado correctamente la chatarra. Y ese es un tema importante, por favor. Han mezclado aluminio con duro aluminio. El duro aluminio no va a fundir a la temperatura que funde el aluminio. Le voy a preguntar, a ver, ¿dónde está estimado Melisa? Melisa Surcata. ¿A qué temperatura funde el aluminio? Melisa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Nada. Vámonos con Kevin Pati. Kevin Pati, ¿a qué temperatura funde el aluminio? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Nada. Cristian, ¿a qué temperatura funde? ¿El aluminio funde A? El aluminio funde a 660 grados. Muy bien, papá Cristian, te estoy anotando acá para tus puntos extras. Ok. Cuando haga una pregunta, primero voy a preguntar, consultar, si no responden. Voy a abrir la pregunta para que cualquiera pueda poner Cristian otra vez. Ok. Trévere. Muy bien, entonces, sí, el aluminio funde a 660, pero el duro aluminio tiende a fundir a unos 900 grados. ¿Por qué? Porque el duro aluminio no es aluminio puro, tiene tres valiantes. Entonces, por más que dejemos horas y horas en el crisol, no se va a fundir. Tiene que llegar a 900. Y cuando llegue a 900 para fundir duro aluminio, el aluminio que tenía que fundir a 660 ya va a tener problemas en su comportamiento a la hora de solidificación. Me dejo entender, ¿verdad? Ese es el problema de la clasificación. Entonces, yo tengo que saber clasificar muy bien. Por eso muchos que funden, cometen muchos errores, dicen, no, no, la fundición no sirve. Es que muchos piensan que fundir simplemente es calentar y vaciar. Y eso no es así. Más aún si trabajamos con chacaz. Ya saben entonces, la clasificación es importante. Después de que clasifico, debo fragmentar. A ver, te voy a preguntarle a Luis Alfredo. ¿Qué es fragmentar, Luis? Luis Alfredo Zampato. Fragmentar creo que entiendo como que individualmente romper esos enlaces que tiene cada elemento por medio de alguna energía. Ya, muy bien. Y si te digo, fragmentar aquella chataza, ¿tú qué haces? Ah, ya, fragmentar aquella chataza tendría que primero tritularlo, poner, disminuirlo, su volumen a pequeñas, pequeñas porciones. Entonces, excelente, muy bien Luis. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Y esto es lo que ustedes tienen que entender. Yo he visto el siguiente caso. Algunos acrisol colocan piezas grandes, ¿no? La misma olla lo meten ahí, sin fragmentar. Cuando una pieza tiene mayor volumen, va a tardar más en fundir. ¿Qué significa? Estoy gastando más energía. Si yo fragmento, les voy a poner pedazos reducidos, trozos reducidos del metal, el tiempo de fusión va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque la energía va a envolver con mayor facilidad al cuerpo y eso tengo que tomar muy en cuenta. ¿Sí? Entonces voy a recolectar, voy a clasificar, voy a fragmentar. Y una vez que está fragmentado, voy a añadir al crisol para hacer la colada. ¿Ok? Entonces, estas son las etapas. Ah, y una vez en la colada, ¿no? Antes de hacer, en este caso, ya el vaciado al molde, según la necesidad o el tipo de metal que yo estoy fundiendo, tengo que adicionar, adicionar, pero, aleantes. Entonces, vamos anotando, por favor, las preguntas para que ustedes se expondan para la próxima semana, la próxima sesión. A ver, para la próxima sesión tienen que hacer un dibujo a mano alzada. Está muy bien. ¿Qué más tienen que hacer? ¿Qué más tienen que hacer? ¿Qué más tienen que hacer? Contestar las siguientes preguntas. Las siguientes preguntas. Y lo vamos a poner acá, ¿no? Vamos a dejar de compartir un momentito. Y vámonos a compartir lo que se les va a consultar en las pestañitas. Ahora sí. Listo. Primero, ¿qué más tienen que hacer? Dibujar. Dibujo a mano alzada. Y cuestionar. Bien. ¿Qué preguntas van a contestar para la semana que viene? Primero, dibujar una pieza. Dos. Contestar las siguientes preguntas. Y aquí vamos a poner A. Primera. ¿Qué son los ferroaleantes? ¿Qué serán los ferroaleantes? ¿Para qué sirven? B. ¿Qué son los desgasificantes? Ojo, que estas consultas que les estoy haciendo ahora, voy a preguntar a cualquier momento. Y como es un trabajo que ustedes ya están realizando y van a hacer un resumen, obviamente según se ha pedido en el formatito, cualquier momento se les va a preguntar, en cualquier momento de la clase. Puede ser de aquí a la siguiente clase, de aquí a tres clases, a diez clases, o en el examen final, en el oral, también se les va a preguntar. ¿Ok? ¿Qué son los ferroaleantes? ¿Qué son los desgasificantes? Entonces, sé qué son los escorriantes. Escorriantes. Bien. Estas tres preguntas vamos a adicionar a esta tarjeta. ¿Ok? Bien. Entonces, ya tienen ahí dibujar su piecita, y también tienen que hacer, contestar las preguntas. Vamos a seguir dejando preguntitas. ¿Ok? Vámonos entonces, una vez más, a nuestra presentación. Como hemos visto entonces, aquí esto vamos a cortar. Excelente. Tenemos este tipo de tratamientos. Estos son los pasos para fundir, o para realizar el sample de fundición. A ver, entonces, de manera rápida, según lo que yo he explicado, voy a consultar, Emerson, Carlos, X.P. Emerson, cinco, cuatro, diez, ok, Emerson, lo siguiente. Ya, explícame, por favor, ¿cuáles son los pasos para la fundición? Pasos para la fundición, el tratamiento del pieza, Inge, uno es el diseño, dos, la moldería y publicación del modelo, tres, el moldeo, cuatro, la colada. Ahora, el siguiente sería el tratamiento del metal, uno, la recolección, dos, la clasificación, tres, el funcionamiento, cuatro, la colada y adición de fiestra alante. Muy bien, dime qué es el diseño, en qué consiste el diseño. En darle forma al, a lo que vamos a hacer en la colada, como en moldeo, Inge. Ya, va, 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 y qué entiendes tú por recolección? Por recolección, al tema, Inge, sería de la, más o menos el ejemplo de la chatarra, y entonces sería como, ya, recolección de diferentes variedades, pero cada uno hay que seleccionarlos, porque tiene cada uno su diferente, como, usted lo dijo, diferente temperatura. Composición. Exactamente, Inge. diferente, diferente, diferente composición, ah, ya, ese término que estás buscando, muy bien, todo metal tiene diferente composición, tiene diferente tipo de aleación, y eso vamos a considerar. Muy bien, excelente, papá, excelente, muy bien, están atentos, entonces. Ok, vamos a ver el diagrama 1, por favor, estimada, ¿dónde estás? Ya, estimada Judy, ¿puedes leer el diagrama, por favor? Claro, a ver, el diseño de la pieza, es el primer paso, y posteriormente, se usa la tecnología de fundición, se elige, me imagino, y puedes optar por producir el molde, o también preparación del metal, yo creo que cualquiera de los dos, independientemente, puedes hacer primero uno, y luego el otro. Para la producción del molde, primero se elabora una plantilla, y también se hace el área de macho, y también puede ser la planta de arena, posteriormente se va al taller de moldeo, y se verifica la pieza. Ahora, para la preparación del metal, se prepara el material, el cual se va a fundir, me imagino, luego también se va al taller de fundición, y el siguiente paso sería, fundir y vertido de la pieza, el vertido de la pieza, para después el desmolde, que me imagino cuando ya está solidificado, algo así, y hacer la limpieza, el acabado. Ok, excelente. Judy, ¿qué entiendes tú? Y vamos a centrarnos en esta partecita, vamos a tenerle acá, vamos a incentarle una flechita, vamos a insertar, ya, para que me digas bien esta partecita. Ok. Ok. ¿Qué entiendes tú, por elaboración de la plantilla? ¿A qué te suena? Puede ser el diseño, el diseño del, de lo que se quiere hacer, tal vez en algún, en algún programa, puede ser digital, me imagino también a mano alzada, Ya. Lo que tratas de mencionar ahorita, Judy, cuando tú dices utilizar un software, es en diseño, exacto, ahí hemos diseñado, aquí hemos impreso, incluso ya el moldecito, ¿no es cierto? Ajá. Hemos impreso, de ahí elegimos la tecnología, ahorita vamos a ver esta partecita, estamos hablando de la producción del molde, ya vamos a hacer el modelito, ¿no es cierto? Ajá. ¿Qué será la plantilla? ¿A qué te suena el término plantilla? ¿Alguna vez viste una plantilla? No, la verdad que no, pero, se me viene así a la cabeza como, Ya. Un molde ya elaborado, un cuadrado tal vez con algunas, con algunos orificios. Ya, ya, va muy bien, ya, está muy bien, a ver, ok, ¿y qué entenderías tú por área del macho? Área de macho. Ahí sí, ya estoy perdida, no, no, la verdad no sé qué es eso. Ya, muy bien, entonces, vamos a adicionar, me parece muy bien, como estamos entrando a este tema, vamos a adicionar esa preguntita acá, también, porque es importante que ustedes esto, lo conozcan muy bien, ok, aquí editamos, y le vamos a poner, una pregunta, de, ¿qué son los machos? Ah, pero le ponemos para que no se confundan, en fundición, ¿sí? Y no son los que funden más rápido, ¿ya? Aquí, para darle el esquema general, vamos a ver, machos, noyos, corazones, corazones, cores, también se dicen como cores, o almas, ¿no? ¿Qué son los machos, noyos, corazones, cores, o almas, en fundición, son lo mismo, pero, ¿qué es? Y eso ustedes tienen que decir, ¿ya? Eso tienen que decir, muy bien, aquí vamos a, no, ok, muy bien, listo, excelente, Judy, vamos a ver un segundo diagramita, entonces, ahora, vamos a ver un segundo diagrama, también, que corresponde a, antes de estudiarlos bien, vamos a ir a ver, este segundo diagrama, este diagrama, este diagrama, por favor, léelo, que enseña con lectura, Pedro, Pedro Astiazú, un diseño, disponibilidad de herramientas, preparación del modelo, conformado del modelo, es la colada, horno de fundición, aluminio líquido, el siguiente paso es el enfriamiento, el desmoldado, el proceso de acabado, y reproducción, de la pieza de aluminio, ya, muy bien, elaboración de la mezcla, de arena verde, y las cajas de moldeo, y compactado, estas, Pedro, esta, esta, este diagrama, tendrá, mucho que ver con este otro, o serán completamente distintos, el diagrama uno, será igual al diagrama dos, o sea, tiene algunas partes, en general, que se, que se asemejan, la preparación del modelo, como cuáles, la colada, yo creo que es más que todo, después de la, del vaciado, del metal, yo creo, ya, muy bien, ambas son de fundición, sí o no, sí, 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 excelente, ambas son de fundición, pero, les he puesto estas dos, para que ustedes se den cuenta, que hay una amplia variedad, en cuanto a la visión de fundición, vamos a ver, en el diagrama uno, gracias Pedro, muchas gracias, en este diagrama uno, vamos a ver algo, muy interesante, y, lo voy a poner aquí, esto con su ojito, ya, de inicio, esta es la investigación, que ustedes tienen que hacer, lo ponemos, otra vez, lo vamos a poner acá, para que puedan entenderlo, bien, sí, ¿no? ¿dónde está? vamos a nuestra pestilita, a ver, primero, en la tarea uno, el cuestionario uno, esta es tarea uno, ya, cuestionario uno, ustedes pueden estar preguntando, ¿no es cierto?, han respondido, que es colada, fundición y demás, esta tarea, que son, han respondido 33 personas, vamos a ver, quiénes sí, quiénes no, las mismas, este es cuestionario uno, de clases, vamos a abrir, tarea uno, con las mismas preguntas, pero ahora, respondiendo, como tiene que ser, ¿no?, como tiene que ser, aquí nos referimos, con, la respuesta, o sea, ¿dónde tiene que ser énfasis?, en la pregunta siete, ¿cuáles son los distintos tipos, o técnicas de fundición?, ¿esto por qué?, ya, y ponemos ya acá, y ponemos, área uno, área uno, el cuestionario uno, el cuestionario uno de clases, ya lo han hecho, ¿no?, muy bien, aquí ponemos entonces, desarrollar, el cuestionario uno, correctamente, ahora van a añadir, el cuestionario uno, correctamente, ponemos acá, el tema uno, aquí ponemos, para que quede claro, haciendo énfasis, en, la pregunta siete, tecnologías de fundición, tecnologías de fundición, sí, ahí es, vamos a ver, esto tiene una puntuación de cinco, está muy bien, la fecha de entrega, ya sabemos que va a ser, la semana que viene, esto vence el día jueves, también, y va a vencer el jueves, a las 23.59, ok, ¿por qué está haciendo eso, ingeniero?, ah, por lo siguiente, miren, miren todos bien, qué va a pasar acá, cuando nosotros hablamos, de, tecnología de fundición, tenemos que preguntarnos, para hacer una pieza, ¿cómo lo hago?, ¿cómo hago una pieza?, ¿cómo voy a fabricar el motor, de una motocicleta?, ¿cómo puedo fabricar, las laminadoras, para joyería, o sea, ¿con qué técnica?, eso se refiere a esta, tecnología de fundición, ah, voy a usar, la tecnología va a ser, en arena, en verde, la tecnología será, fundición en coquilla, la tecnología será, fundición por inyección, etc., eso es lo que ustedes, ahora van a saber, ¿sí?, la investigación que ustedes, van a hacer, tiene como, que ustedes respondan, esta preguntita, ¿cuántas tecnologías, de fundición, existen?, ¿sí?, eh, acá, es importante, ojo, por si acaso, esto, una vez que ustedes, estén en la tarea, lo vamos a reforzar, yo les voy a entregar, videos, y también un dosier, para que ustedes, puedan revisar, todas las técnicas, de fundición, que existen, ¿no?, por ejemplo, será la misma técnica, de fundición, y eso le voy a preguntar, ¿a quién?, le preguntaré, ah, ¿dónde estás?, María, Luz Virginia, estimada Luz, te pregunto a ti, ¿será necesario usar, o podemos usar, la misma técnica, de fundición, para fundir, un anillo, de compromiso, o fundir, el motor de un auto, ¿será la misma técnica, sí o no? Yo creo que, para fundir, un motor de auto, si necesito, un poco más, de este, de, ay, creo que es más fuerte, de hoy, el anillo de, con su, me siento feliz, ingeniero, será la misma técnica, pero, ¿qué piensas?, ¿sí o no? Sí. ¿Me parece? ¿Qué más? ¿Me parece? No, primero, Judy, primero, incluso para, ya, primero Judy, ¿sí? Después Christian, después Efraín, a ver Judy. Para hacer, un anillo, solo necesitas, una máquina sencilla, digamos, para poder, hacer la aleación, de los, de los elementos, del anillo que quieras, sea de oro, de, de lo que, de lo que quieras, en cambio, para fundir, los materiales, del chasis, del auto, o, las piezas, del, de lo que vayas, a colocar después, pues, se utiliza, un proceso, proceso muy largo, y muchas máquinas, en, en realidad, la tecnología para producir un coche, es, es muy diferente a la de un anillo. Ya, ¿qué dices Christian tú? Como me dijo mi compañera, para mí, es lo mismo, pero, es diferente, por un anillo, es menor cantidad, y un molde más pequeño, pero, por un motor, es mayor cantidad, y, ¿qué se llama? Mayor material, como dijo mi compañera, pero, el proceso es el mismo, pero, todo depende, si lo quieres hacer con máquinas, o, creo que si lo hagan mal, porque es más complicado, pero es el mismo procedimiento. Ya, listo, a ver, Efra, ¿tú qué dices? Efraín Poma, ¿es lo mismo, sí o no? Sí, es, es casi lo mismo, porque, para hacer un anillo de compromiso, como dice, la plata, se lo funda a menos grado, y, para hacer de fiesto, una construcción, se hace a más grados, un ejemplo, para hacer un anillo de compromiso de oro, tienes que hacerlo, a una cantidad, y, una, y, poca cantidad de gramos de oro, y, para hacerlo en fiestas, es mayor. A ver, Efraín, ahí conseguimos un concepto interesante, que tú acabas de dar, ¿cuál será la temperatura de fusión? Tú dijiste del acero, pondremos, como hemos dicho, aquí está, el acero, ¿a qué temperatura, funde el acero, dijimos, Efraín? Efraín, Efraín, más de mil seiscientos, mil quinientos, mil quinientos, mil quinientos, mil quinientos, mil seiscientos grados. ¿A qué temperatura, fundirá la plata? ¿Quién sabe? Chán, chán, chán. nuevecientos, ¿cuánto? Treinta y uno. Nuevecientos, setenta. Muy bien, nuevecientos, sesenta grados, centígrados. ¿Cuál sigue siendo alta temperatura, no? ¿Han dicho algo, una verdad importante de ustedes? Depende mucho de la cantidad de material, sí. ¿Y qué tecnología utilizó? Ah, es importante que ustedes sepan que para joyería se emplea bastante cera perdida. Uy, pero hacer joyería será fácil. No, les cuento que no. Y aquí también, yo les voy a mostrar, tengo aquí el taller de joyería en casa, les voy a mostrar también cómo es la técnica. Tiene un delicado, un trabajo bastante delicado. En pocas palabras, la tecnología de fundición define también los diferentes procesos que tú vas a escoger en función de qué pieza quieras obtener. Entonces, ustedes ahí, ahora vamos a quedarnos aquí. Ustedes van a definir entonces, cuáles son las tecnologías de fundición. ¿Ya? Y lo van a hacer obviamente investigando. Vamos a pasar al siguiente diagramita, ¿no? El diagrama 1, 2. Y hablaremos ahora exclusivamente del diseño. Para que quede claro qué es diseño, voy a dejarles este planito. Este planito lo vamos a copiar primero a esta pechita que tenemos acá, la vamos a copiar acá. Muy bien. Estas, este es el plano. Cuando uno va a fundir, hipotéticamente ustedes tendrían que presentarme este plano, así como lo ven. Este es el plano que tienen que mostrar. ¿Ya? Esta es la vista superior, porque está hecho, los planos están hechos por vistas, ¿no? ¿De qué vamos a ver? Vistas, tenemos la vista superior. ¿Qué es la vista superior? Ah, es cómo se vería la pieza si yo la veo de arriba, ¿no? Esta es la vista superior. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí es un cilindrito. Aquí tengo, estoy viendo por arriba la pieza, ¿no? Es un cilindro. Ah, mira, aquí tiene su pequeño orificio, ¿no? Aquí está la parte, esta viene al casquillo, etc. Esta es la vista superior. Se ven por la parte de arriba. Esta es la vista de este lado, que se conoce como la vista lateral, esta. Vista lateral y obviamente esta sería la vista de frente. Si yo veo desde este lado, ah, voy a ver esto y más. Si yo cortaría la pieza en la mitad, podría ver esto. Eso se conoce como la vista frontal. ¿Ok? Es importante conocer esto, porque cualquier pieza que se vaya a fundir, tiene, pero, de seguro que han hecho el trazo así, han agarrado, han hecho un dibujito, así haremos esto, aquí le pondremos para que hagas y aquí también que hagas y listo. Han hecho un trazo a mano alzada. Después de trazo a mano alzada, han hecho ya un dibujo mecánico, un dibujo técnico y este es el dibujo mecánico técnico, ¿no ven? Tiene todas las medidas, todas las perforaciones para que todo esté bien hecho en las diferentes vistas. Vista superior, vista lateral, vista frontal. Entonces, ahí difícilmente se va a cometer errores ¿por qué? Porque en función de las diferentes dimensiones yo voy a obtener el modelo. ¡Ah! Ingeniero, ¿qué está queriendo decir? Es queriendo decir lo siguiente, lo voy a poner acá, ¿sí? Lo que estoy queriendo decir es que la pieza es diferente al modelo. pero ingeniero, del modelo voy a obtener la pieza, sí, pero es diferente. ¿Diferente en qué sentido, Inge? Ah, diferente en las medidas. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo va a ser un poco más grande que la pieza. ¿Y por qué tiene que ser un poco más grande? porque el metal se va a dilatar y contraer. Si yo voy a hacer mi modelo igualito que la pieza, una vez que funda, la pieza que yo voy a obtener después de fundido el metal va a ser mucho más pequeño porque el metal se contrae. Entonces, el modelo tiene que ser un poquito más grande para que la pieza tenga la medida que yo quiero que tenga, la medida exacta. ¿Entiende? La semana que vamos a hablar exclusivamente de todo lo que tiene que ver con el tema de Vicente. ¿Sí? Hasta aquí dudas, preguntas, consultas. ¿Nadie? ¿Todo claro? Inge, en la parte de que dice que tenemos que hacer un dibujo a mano alzada esa elección o hay algún modelo que tenemos que replicar? Les voy a dejar que sea elección. Como va a ser su primer contacto en este caso con la fundición, van a tener su primer contacto ustedes con las piezas que quieran obtener. Vamos a darles la libertad de que ustedes se escojan. ¿Ok? ¡No!